Con su permiso, señor presidente, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Tabasco. Adelante, por favor. Un estado con 17 municipios, con 2.4 millones de habitantes, se identifican en cinco municipios el 62% de la población. Adelante, por favor. En cuanto a asistencia del señor gobernador a las mesas de seguridad, desde que tomó posesión ha asistido al 97% de las mesas, solamente el 3%. En dos ocasiones ha habido un representante de él dirigiendo los esfuerzos de la mesa de seguridad y coordinando todas las instancias de seguridad presentes aquí en el estado. En la incidencia delictiva, aquí podemos observar en la lámina, el primer delito que ubicamos es el secuestro. Tiene el quinto lugar, con una tendencia hacia la baja. Al igual que robo a casa habitación, también una tendencia a la baja, ocupando el noveno lugar a nivel nacional. Homicidios dolosos y extorsión en 13 lugar a nivel nacional, también con la misma tendencia a la baja. Robo de vehículos, de igual forma, tendencia a la baja. En 19 lugar, robo en transporte. Aquí es el único delito que tiene una tendencia hacia la alza. Y la trata de personas en 27 lugar, con una tendencia a la baja. Y el total de delitos de impacto tiene el 11 lugar a nivel nacional, pero también la tendencia es hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos, el secuestro. Tenemos la información hasta el mes de octubre, que es lo que nos da de datos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en octubre no tuvieron ningún delito de esta naturaleza. En el año llevan solamente 15. La tendencia se puede ver ahí en la gráfica muy bien, que en el año 2020 tuvieron 32 y ahorita en el 21 únicamente 15. Si bien tiene el quinto lugar, aquí podemos observar que la media nacional es 2.2. Y esto es porque también en lo que tenemos de información a nivel nacional ha tenido este delito una reducción importante, más del 60%. El siguiente delito, el robo a casa habitación. En octubre presentaron 139 eventos. Llevan en lo que va del año 1.290 delitos. Y aquí vemos la tendencia, aquí en el acumulado anual, vemos la tendencia que tiene hacia la baja el delito de robo a casa habitación. En homicidios dolosos, 23 eventos de esta naturaleza. En octubre, 350 en lo que va del año 2021. Y en el anterior, en el 2020, tuvieron 508. También se observa aquí la tendencia hacia la baja. En extorsión, 19 eventos registrados en octubre, 89 en lo que va del año. También tiene una reducción, una tendencia a la baja. El robo de vehículos, 111 eventos registrados en octubre. Tiene el 19 lugar, tiene un total de 980 delitos en el 2021. El robo en transporte, este es el delito que tiene la tendencia a la baja, aunque tiene a nivel nacional el 19 lugar. Aquí vemos la tendencia en los años, 35 tuvieron en el 2020, 37 llevan en el 21. Es reducida el alza, la tendencia, pero en fin, es el único delito que se ubica en el Estado que tiene esa tendencia. La trata de personas, este delito, bueno, el Estado ocupa el segundo lugar, pero aquí vemos el comportamiento de los eventos de esta naturaleza. Desde el 19 son dos, el 23, el 21, dos, con una tendencia hacia la baja. El total de delitos de impacto tiene el Estado el 11 lugar, con 1.465 delitos que se presentaron en el último mes que tenemos de información, que es octubre, y el total del año tienen 15.674 delitos. En cuanto a cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración, el Estado ocupa el 21 lugar, con 1.466, muy por debajo de la media, y en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el 13 lugar, también por debajo de la media nacional, tiene 61. En los municipios con mayor incidencia delictiva, en lo que es homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo, se ubican seis municipios, Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán, pero en Balancán y Cárdenas son donde se concentran estos delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad pública del Estado, tienen un total de 9.408 elementos, de ellos 8.308 son operativos. Aquí tenemos las cifras de la parte estatal, con 4.875 elementos operativos, de los municipales 3.433, tienen de conformidad al promedio que tomamos como referencia de la ONU, tienen un superávit del 31%. Estas fuerzas trabajan en coordinación con las fuerzas federales de seguridad, donde están representados con Fuerza Aérea y Ejército un total de personal operativo de 2.310 hombres, de Marina 1.242 y de la Guardia Nacional 1.842. Todos estos efectivos operativos que tienen en total 5.394. y si unimos las fuerzas estatales, municipales y federales, tenemos un total general de 15.519 y de ellos 13.702 son operativos. Gente que está trabajando, adelante por favor, en las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en que se divide el Estado y son Centro, Macuspana, Cárdenas y Tenosique. Aquí vemos en el Mambar su, cómo se dividen. En cuanto a construcción de las compañías de la Guardia Nacional, aquí en el Estado, en este año, se construyeron tres, en Cárdenas, Teapa y Macuspana, para el desarrollo que se tiene programado en el 2022-23 de la Guardia Nacional. Estamos considerando tres compañías más de la Guardia Nacional que estarán en Tenosique, en Centro y Huimanguillo. Y además, una coordinación estatal se tendrá que construir aquí. Adicionalmente, dos compañías de la Guardia Nacional están en espacios que fueron cedidos, que eran instalaciones utilizadas por el personal del Ejército. Hoy en día están empleadas por este personal de la Guardia. En total, el Estado tendrá, al final, nueve instalaciones de la Guardia Nacional y siete serán compañías de la Guardia para poder cubrir todo el espacio territorial. En cuanto a los resultados, aquí en el Estado, por parte de las Fuerzas Federales, mencionaré las más significativas, 217.8 kilogramos de marihuana aseguradas, 1.7 toneladas de cocaína, 108.1 kilogramos de metanfetaminas. Adelante, por favor. Alertamientos aéreos en el Estado, en dos alertamientos que se han tenido a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa. Se han asegurado, en Emiliano Zapata y Tenosique, dos aeronaves y una persona. En cuanto a instalaciones estratégicas, aquí el Estado cuenta con tres instalaciones a las cuales se les da seguridad. 12 de Pemex, una de Senegas, con 195 elementos del Ejército y 105 elementos de ese mar, para hacer un total de 300. En robo hidrocarburos en la presente administración, aquí en el Estado. Bien, pues el Estado tiene tres oleoductos que lo atraviesan. Y aquí los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Cunduacán son los que mayor número de tomas clandestinas han sido detectadas. En cuanto a aseguramientos, se han hecho el aseguramiento de 513 vehículos, 34 peredios, 243 personas, y se han recuperado 6 millones 158 mil 605 litros de combustible. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por parte de la Federación, recibe el Estado 218.5 millones de pesos. Por parte del propio Estado, se asignan 54.6 millones de pesos para hacer un total de 273.1 millones de pesos. Y en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, la aportación del gobierno federal son 1.660.9 millones de pesos. En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han empleado en la administración 3.536 hombres, 10 aeronaves, 272 vehículos y 13 embarcaciones. Para atender principalmente lluvias y ciclones que se han presentado aquí en el Estado. En cuanto a búsqueda y rescate, se ha activado 29 elementos de las dependencias del Ejército, Fuerza Aérea, Secretaría Marina y Guardia Nacional, habiendo participado en 40 eventos y asistido a 28 personas. La siguiente, por favor. Vamos a informar también sobre el Plan DN-III, sobre la fase de recuperación en relación a los enseres que fueron distribuidos o que han estado siendo distribuidos desde el 21 de diciembre del 2020. Aquí tenemos la lámina aquí en Tabasco. Los 17 municipios resultaron afectados. Tuvimos 194.783 familias damnificadas. Se integraron paquetes de enseres y fueron entregados ya ahorita los 194.783. Aquí hubo, por la situación que se vivió de la pandemia, las empresas no pudieron tener todo lo que correspondía a principalmente estufas y refrigeradores. La estrategia que se empleó es entregar vales a las familias damnificadas sobre estos dos artículos y conforme nos han ido entregando las empresas estas estufas y refrigeradores, hemos hecho el canje de vales. Ahorita, hasta la fecha, nos quedan pendientes 10.531 estufas y 97 refrigeradores por entregar. Esperemos que al inicio del año ya las empresas nos puedan hacer llegar estos artículos para poderlos entregar a las familias damnificadas. Aquí podemos ver el 94% de todos los paquetes están entregados, solamente el 6% nos quedan. Y en Chiapas fueron entregados el 100% de los 26.132 familias damnificadas en 71 municipios del Estado. Ha sido un trabajo que se ha realizado constante, pero lo que nos ha detenido precisamente, como ya cité, es la entrega de los enseres. Pero en cuanto se reciban, se van entregando. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.